Bueno, buenas tardes amigos, hoy estamos nuevamente con Ecocultura, un espacio ciudadano, un espacio que da oportunidad a todos y hoy un gusto estar contigo arquitecto Dani Durán, diputado de la nación y bueno, nos encontramos con que un tema sin muy sentido por nosotros, estás tocando un tema de movilidad, que es un tema muy, cuando nos dicen peaje en Asunción, y bueno dijimos, bueno, con Dani Durán nosotros tenemos que hablar, que la ciudadanía sepa qué es lo que estamos hablando. Rosa, un saludo para vos, para la gente, a mí me encanta este tipo de conversaciones porque te permiten esplayarte, ya lo hicimos cuando yo posicioné muy fuerte el tema de que nuestro metrobús tiene que ser eléctrico. Exacto, por eso que... Y cuando vienen este tipo de temas, perdón, yo investigo, yo analizo, yo viajo y yo traigo algún tipo de propuesta. En aquel entonces el tema del metrobús eléctrico lo había planteado con datos técnicos, cuánto es la diferencia entre seguir trayendo del exterior el combustible y cuánto nos sale usar el combustible Paraguay. En este caso del peaje que vos me planteas, tuve la oportunidad de viajar a la ciudad de Santiago de Chile, Buenos Aires, que ya conocemos y sobre todo Lima, Perú, porque conocí Lima hace 12 años cuando tenía el mismo problema que nosotros tenemos con gestión de tránsito y una gran inequidad. Es decir, pagan los ciudadanos de la capital, pero utilizan todas las personas de alrededor sin dejar ningún tributo. Entonces eso me movilizó para que estudie a fondo el tema y yo te puedo decir de que hoy día, estuve este año nuevamente en la ciudad de Lima y pude ver el desarrollo tremendo. Hoy día tienen autopista, hoy día tienen los viaductos necesarios, el tránsito está descongestionado y traje como una propuesta a la ciudad de Asunción. Todos los ciudadanos hoy se quejan del tiempo que les lleva transitar. Lo han llamado caos y nadie, Rosa, nadie, ni desde parte de la Intendencia, ni de parte de los concejales han dado una solución. Una propuesta. Esta es una propuesta en donde se pide la aplicación de peajes para ingresar a la capital en la necesidad de que personas que no contribuyen al municipio de Asunción, pero que todos los días vienen con sus autos. Esto no es para las personas, esto es para los autos, para que ellos también asuman su cuota de compromiso en el mantenimiento vial. Ahora yo pregunto, ¿resulta que cómo se va a discriminar el asunceno que está transitando, que salió, se tuvo que ir a Fernando Lamora y tiene que entrar? ¿Cómo se le va a discriminar si en realidad es un asunceno? ¿Está tributando en Asunción? ¿Paga una patente y bien cara porque es el municipio más caro que tenemos, me consta? Aparte, nos están imponiendo desde el mes que viene, amplían la base de estacionamiento tarifado a cuatro barrios, incluyendo el microcentro de Asunción, que no debería haber estado porque se supone que hay un plan de levantar el microcentro de Asunción y nos están imponiendo costos, costos, pero no hay bajo el concepto supuesto de desmotivar el uso del vehículo. Sin embargo, quiero decir un poquito ahí, diputado, que si hubiera transporte público en condiciones que nos lleve, nos traiga a las cuatro de la madrugada, a las diez de la noche, que entra a los barrios, no habría ese inconveniente, usaríamos el transporte público. Pero los costos de patente, costos de estacionamiento y ahora el costo del peaje, son costos que se les va sumando. Y no solamente hablo del asunceno, hablo del que usa. Yo entiendo, sería muy interesante generar esta discusión sobre movilidad y todo lo que implica la movilidad. Yo quiero ordenarte de la siguiente forma para que podamos entender, porque en televisión el tiempo pasa rapidísimo. Esto no es nada nuevo. Esto de los peajes urbanos ya salió hace 20 años en Argentina, en donde sacaron un libro, Peaje Urbano, una vía para aliviar el caos vehicular del Centro Argentino de Ingenieros. A partir de allí, en esa época ya en Buenos Aires, se empezó a emplear el sistema de peaje urbano, que después se transmitió a todos estos países. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México, Perú, Panamá. O sea, son todos los lugares en donde hoy día existe el peaje que permite, denominado peaje urbano, que permite a los ciudadanos de afuera que no tributan en la capital, ingresar y utilizar sus calles. ¿Eso se entiende que el asunceno estaría discriminado de ese peaje? Totalmente. El asunceno al pagar sus impuestos, porque te quiero mostrar acá un prototipo de lo que le llega al ciudadano de Asunción. Esto es. Así mismo es. Esto es. Sí. Usted lo está viendo acá. Bueno. En donde yo te voy a discriminar esto, este es un ciudadano que paga 9 millones aproximadamente de guaraníes en impuestos, tiene una buena casa, pero paga anualmente, porque esto viene anualmente, 1.804.000 guaraníes en concepto de contribución especial para el pavimento y fondo especial para pavimento y obras. Es decir, este ciudadano que yo acabo de mencionar paga 5.011 guaraníes por día. Por día para mantenimiento. Para mantener las calles. Exacto. Voy a irme a un ejemplo más patético en donde acá tenemos una persona que en el mismo concepto paga sus impuestos en la ciudad de Asunción, vive, aténdeme bien esto, vive en barrio obrero, tiene una casa pequeña, pero paga 2 millones de guaraníes por año. En impuesto inmobiliario. En impuesto inmobiliario destina 116.000 guaraníes, fondo especial para el pavimento y obras y en tasas especiales, que algún día vamos a tocar porque nos han subido un 45% las tasas especiales en los últimos cinco años. Yo voy a abrir el debate de a poco. Paga en tasas, contribución especial para el pavimento 424.000. ¿Cuánto paga al año esta persona que vive en una casa de barrio obrero sobre empedrado? 640.600. Este ciudadano para mantener un pavimento que no tiene delante de su casa. 1.779 guaraníes por día. Entonces, si un ciudadano de Asunción contribuye, nosotros tenemos que otorgarle lo que acá se ve, que es un dispositivo electrónico que permite que esta persona pueda entrar y salir de las calles que él ya está pagando cuantas veces quieran. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Gracias.